Yo creo, pará, porque no sé si están viendo toda la gente, recién Hernancito bajó la cabeza y creo que está leyendo la noticia de Suárez Arriba, Hernancito, ¿puede ser? No, me colgué con otra cosa que era relacionada con Boca, que me mandaron acá, la gente mala se mandó a Instagram. ¡Opa! Ejemplo, ejemplo que te mandaron, a ver. Hernancito, viví bien, me vas a sin Boca, che, te va a hacer mal. Sanción disciplinaria para Benedetto y Rojo, que no concentran. ¿Qué hicieron estos dos muchachos ahora? ¡Oh, no me la conté! Yo no estoy enterado, yo no estoy enterado. Yo tampoco, ¿verdad? Tomás, del lado de Boca, a ver qué puede decir, del lado bostero. No sé de ese chimento, ahí no lo escuché al chimento, che, así que no estoy perdido con eso. No, no, no. Pero, no es un chimento, no es chimento. No están concentrados para jugar con Ferro por Copa Argentina, no es chimento. Eso es verdad, eso lo vi recuerdo. Pero, ¿cuáles son los suplentes contra Ferro también? No, 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 no. Fueron suplentes contra el Arsenal de Inglaterra el otro día. Y ganamos. No como otros. Y mirá el fixture que le pusieron de arranque. Arsenal, Central Córdoba, Santiago Nesteros, no sé quién otro. Después... Ay, Dios mío, mamadera, empezamos a llorar. No, no pensé con ese llanto porque sabés que es verdad, que te dieron un fixture bastante livianito. Mirá a Racing, a Racing Huracán, a Independiente San Lorenzo, a River, Defensa y Justicia de Visitante, a Boca, Arsenal de Local, a Papelita. Claramente. Dame el billete. Tirá los billetes, tirá los billetes. A Dalí, ahora sí tirá los billetes. Habíamos hablado que Boca había levantado y la verdad es que hoy han sido los últimos seis partidos de Boca, son seis partidos muy buenos y uno malo que es ese contra la Academia. Entonces es otro equipo. Vos ves un equipo que ahora tiene una idea de juego, vos lo ves mejorando partidos a partidos, están con confianza, es un equipo ofensivo que juega con la pelota. O sea, no es ninguna máquina, yo lo he dicho, o sea, cero exitismo, lo he dicho siempre. No es ninguna máquina, por eso es un equipo que está evolucionando y está mejorando. Ayer jugó con suplentes en la bombonera y el equipo ya tiene un padrón, se ve una cosa, ¿me entiendes? A fin de mes se juegan los octavos finales contra Corinthians. Y me parece que eso le puede beneficiar a Boca en el sentido de que si Boca, por ejemplo, jugaba los octavos de las Libertadores contra el Emelec, iba probablemente a llegar a cuartos sin saber y sin, digamos, preparar mejor el equipo y ponerlo. Al jugar contra Corinthians es un mano a mano, bueno, si clasifica y se mete en cuartos, va a llegar a jugar contra Flamengo ya con otro ánimo, con otra templanza, ¿viste? Con el equipo afianzado, va a ser un equipo mucho más fuerte.